Andrés Mauricio González Benavides, quien es militar del Ejército Nacional, fue judicializado por presuntamente estar involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido en hechos ocurridos el 21 de enero del 2023. Tras la denuncia realizada por parte de la madre de un joven quien presuntamente fue reclutado bajo engaños, finalmente regresó su hijo a la ciudad de Valladupar. Luego de 33 días de estar en cautiverio fue dejada en libertad Ana Valentina Vergel Guerrero, secuestrada el pasado 14 de enero en Río de Oro, sur del Cesar. Vergel Guerrero fue liberada en Norte de Santander y de inmediato se reencontró con sus familiares. Niño de cuatro años sufrió graves quemaduras con agua caliente en el municipio de Curumaní. Tras presentar quemaduras de tercer grado en 60% del cuerpo, ha sido sometido a varias cirugías en la clínica de alta complejidad de Valladupar. El día de hoy se disputará el partido que enfrenta a la Alianza FC ante el Boyacá Chico de manera visitante en el Estadio La Independencia en Tunja. Ellos están motivados, conscientes, saben que necesitamos puntos, necesitamos mejorar la posición en la tabla, necesitamos irnos acumulando mejor para fecha tras fecha en pelear las posibilidades de clasificación a los otros. Y la verdad ya necesitamos ese sumar de tres, no hay de otra cosa que hablar. En un aparatoso accidente registrado en el barrio Enial de Valladupar, perdió la vida Emanuel Montero Sarmiento cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y perdió el control del vehículo impactando contra un árbol. Un hombre de origen venezolano identificado como Marco Luis Palmar Palmar de 38 años fue asesinado a bala mientras transitaba a bordo de una motocicleta en una trocha de la vereda del Cielo, jurisdicción del Corregimiento de Valencia de Jesús. En Valladupar se cumplieron las mesas de participaciones de inversiones de Realías en construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Mientras se encontraba a las afueras de una llantería, un hombre identificado como Haroldo Rafael Hurtado, conocido como Pelito, fue baleado luego de que un sujeto le disparara dejándolo tendido en el suelo y posteriormente se diera la huida en una motocicleta. Hurtado fue auxiliado y trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde llegó sin signo vitales. Luego de perder el control de su vehículo, supuestamente por un microsueño, un hombre identificado como Jorge III Peñate Palomo murió en un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 50 de la trocha de Verdecia, municipio de Agustín Codazzi Cesar. El Comité de Orden Público aprueba tres proyectos para fortalecer la estrategia Valladupar Segura. Más de 3.500 millones se invertirán en materia de infraestructura y tecnología con inteligencia artificial para fortalecer el componente de seguridad. Andrés Mauricio González Benavides, quien es militar del Ejército Nacional, fue judicializado por presuntamente estar involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido en hechos ocurridos el 21 de enero del 2023. Judicializará militar por muerte de su hijo de cuatro meses de nacido. El juzgado segundo penal con funciones de control de garantías de Valladupar judicializó al militar Andrés Mauricio González Benavides, quien presuntamente estaría involucrado en la muerte de su hijo de cuatro meses de nacido. En hechos ocurridos el 21 de enero de 2023, de acuerdo con las autoridades, González Benavides se encontraba con su hijo en el lugar de su residencia ubicada en la urbanización Altos de la Popa de Valladupar, cuando se registró este lamentable suceso. El menor de edad presentaba golpes en la cabeza y en otras partes del cuerpo que le ocasionaron traumas cráneo encefálico severo y además tenía fracturas en la costilla con objeto contundente, por lo que fue llevado al Hospital Rosario Bumarejo de López de la capital del Cesar, donde falleció. La Fiscalía Octava Especializada indicó que funcionarios de la Policía Nacional y tropas del Gaule Ejército vía aérea en el aeropuerto de Saravena ubicaron un presunto responsable luego de una orden de captura por el delito de homicidio agravado. La Fiscalía considera que se trata de un homicidio doloso, es decir, se realizó de manera intencional, ya que los golpes fueron contundentes. De igual forma, indicó que la única persona que estaba con el bebé era el padre. Al parecer, este hombre anteriormente había realizado episodios de violencia doméstica contra su hijo, toda vez que el pequeño tenía golpes en el cráneo con objeto contundente. El acusado es oriundo de Río Frío, jurisdicción del Valle del Cauca. Inicialmente había dicho que los golpes del menor eran producto de un coche o caída accidental, pero los resultados de medicina legal demuestran todo lo contrario. Andrés Mauricio González Benavides podría pagar una condena de 33 a 50 años y no sería sujeto a ninguna rebaja de pena. En la tarde del pasado sábado se desarrollaron las audiencias de legalización de capturas e imputación de cargos. El sindicado no aceptó la responsabilidad. La audiencia en medida de aseguramiento fue programada para el martes 20 de febrero a las 4 de la tarde. Niño de 4 años sufrió graves quemaduras con agua caliente en el municipio de Curumaní. Tras presentar quemaduras de tercer grado en 60% del cuerpo, ha sido sometido a varias cirugías en la clínica de alta complejidad de Valledupar. En la clínica alta complejidad de Valledupar ha sido sometido a varias cirugías un niño de 4 años de edad tras sufrir quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo con agua caliente. En hechos ocurridos el pasado fin de semana en el municipio de Curumaní. El menor inicialmente fue trasladado por familiares al hospital Cristian Moreno Payar, es de esa localidad, pero por la complejidad de las heridas fue remitido a esta capital. El menor ingresó con quemaduras ampollosas y debido a la gravedad está siendo atendido por el personal especializado. El hospital de Curumaní omitió informar al cuadrante de la policía sobre la situación presentada y asimismo omitió la activación de la ruta con el funcionario de infancia y adolescencia, quien manifiesta tampoco haber tenido conocimiento de esta novedad. La madre del menor tampoco brindó información de cómo sucedieron los hechos, indica la policía en el reporte de novedades. Sin embargo, este medio pudo conocer que los hechos se registraron en horas de la mañana en el patio de un vecino del niño, donde al parecer estaba jugando muy cerca de una olla con agua hirviendo, que sería utilizado para la preparación de alimentos para un puesto de comida rápida que funcione en el lugar. El niño ayer fue sometido a una segunda intervención quirúrgica y antes le realizaron una limpieza para evitar infección de las heridas. Por este caso, el grupo de protección de infancia y adolescencia de la policía activó la ruta de atención para evitar la vulneración de los derechos del menor. Luego de 33 días de estar en cautiverio, fue dejada en libertad Ana Valentina Vergel Guerrero, secuestrada el pasado 14 de enero en Río de Oro, sur del Cesar. Vergel Guerrero fue liberada en Norte de Santander y de inmediato se reencontró con sus familiares. Luego de permanecer 33 días de cautiverio, Ana Valentina Vergel Guerrero fue liberada la tarde del sábado alrededor de las 5 de la tarde, muy cerca del corregimiento Capitán Largo de Abrego Norte de Santander. Gracias a Dios se acabó esta tortura. Fue el primer mensaje de los familiares de la joven de 21 años al recibir noticias de su liberación. Ana Valentina había sido raptada el pasado 14 de enero por hombres armados mientras se encontraban en una zona comercial de Río de Oro, Cesar. Su secuestro llevó a las autoridades a emprender una intensa operación de búsqueda en la que se articularon los componentes de las fuerzas públicas generando una presión a los secuestradores quienes de inmediato la liberaron. Estamos muy contentos porque por fin tenemos la niña en casa. Es algo que no podemos describir. Este mes fue muy duro para nosotros porque no sabíamos nada de ella, pero ya se acabó la tragedia. Esperamos que todos los que se encuentran en esta misma condición de secuestro en Norte de Santander puedan regresar a sus hogares sanos y salvos, así como lo hizo nuestra Vale, afirmó un familiar. Los parientes de la joven nuevamente hicieron el llamado al gobierno departamental y nacional por la poca importancia que se le da al secuestro. Manifestaron que es necesario voltear la mirada a lo que sucede en esta región de Colombia, pues cada día aumentan las cifras y nadie hace algo al respecto. Es de mencionar que la historia de la familia Brejel Guerrero con episodios de secuestro no es nueva. Tanto el abuelo como el padre fueron víctimas de este delito en 2013 y 2019 respectivamente. La joven universitaria se encuentra bien de salud. Como se recordará, la gobernación del César había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información certera que conllevara la ubicación de la joven oriunda de Ocaña. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado para aclarar si hubo pago por esta liberación. Luego de perder el control de su vehículo supuestamente por un microsueño, un hombre identificado como Jorge III Peñate Palomo murió en un trágico accidente de tránsito registrado en el kilómetro 50 de la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín, Codazzi y César. Como Jorge III Peñate Palomo, fue identificado el hombre que murió en un trágico accidente de tránsito registrado la noche del sábado en el kilómetro 50 de la Trocha de Verdecia, municipio de Agustín, Codazzi y César. La víctima, habitante de Codazzi, se trasladaba en una motocicleta marca Suzuki de color negro, la cual quedó a pocos metros del cadáver de Peñate Palomo, quien recibió un fuerte golpe en la cabeza y el rostro que le causó la muerte de manera inmediata. Se presume que el hombre perdió el control de su vehículo por un microsueño y se estrelló contra el andén, quedando tendido en el pavimento. Aunque algunos conductores intentaron prestarle auxilio, ya estaba sin signos vitales. Al lugar, llegó el inspector de policía del corregimiento de Llerasca para realizar la inspección técnica al cadáver y trasladarlo a la morgue de medicina legal, y entre tanto la Autoridad de Tránsito investiga las causas de este siniestro vial. En Valledupar se cumplieron las mesas de participaciones de inversiones de realías en construcción del Plan de Desarrollo Departamental. En el Auditorio Paisaje de Sol en Valledupar se dieron cita a representantes de organizaciones sociales e instituciones de educación superior, juntas de acción comunal, gremios, sectores económicos, comunidades indígenas negras y afrocolombianas, raizales y palenqueras, además de diputados, congresistas y alcaldes del Cesar, para trabajar conjuntamente con las mesas de participación del capítulo de inversiones con cargo al Sistema General de Regalías en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027. La universidad dentro de su función misional no es solamente la formación, la docencia, sino también la investigación y la proyección social. Dentro de esa trípode, por supuesto que nosotros contribuimos con las entidades, especialmente de orden gubernamental y obviamente el departamento del Cesar, con investigaciones, con aportes a proyectos de desarrollo social y pues en ese sentido nuestra contribución con el Plan de Desarrollo, haciendo diagnósticos, aportando ideas, es fundamental. En el tema concreto de regalías, como sabemos, por ley hay unos recursos que le ingresan al departamento por concepto de regalías y que deben necesariamente invertirse en educación superior. Las mesas de participación se adelantaron en el segundo piso de la nueva sede del Instituto Técnico Industrial Pedro Castro Monsalmo y Pecán. Allí se establecieron áreas para los sectores económicos, religiosos, afrocolombianos y raizales, juntas de acción comunal, municipales y rurales, turismo, cultura, discapacidad, sector agrícola y mesas de víctimas. Bueno, muy importante este evento que se está desarrollando hoy desde el Auditorio Paisaje de Sol, en el cual el gobierno departamental sigue con esta dinámica de participación ciudadana en este ejercicio de gobernanza, en el cual busca obtener la opinión de los ciudadanos. En este caso nos ha convocado a nosotros como diputados, a los congresistas del departamento del Cesar, para nosotros también dar nuestras puntadas en lo que será la hoja de ruta del departamento del Cesar para los próximos cuatro años. La jornada contó con el acompañamiento de diputados, concejales y congresistas, entre los últimos del senador Didier Lobo, vicepresidente y miembro de la Comisión Quinta del Senado. Bueno, yo soy la presidenta de la Asociación de Sordos de Valledupar, se llama AZORDUPAR, la Asociación de Sordos, y vengo a traer las propuestas y las necesidades que ellos tienen y por eso quiero que se plasmen en ese plan de desarrollo, por las necesidades que tenemos y sabemos que en Valledupar hay mucha necesidad y esta propuesta que traemos es para dar esa solución a esos inconvenientes que tenemos. Entonces, a la falta de pronto de esas oportunidades que se antecedieron, es importante para nosotros que se cumplan en este cuadrenio. Al final de esta jornada, cada mesa socializó y entregó las propuestas para trabajar articuladamente con la construcción del Plan de Desarrollo del Cesar. Mientras se encontraba a las afueras de una llantería, un hombre identificado como Haroldo Rafael Hurtado, conocido como Pelito, fue baleado luego de que un sujeto le disparara dejándolo tendido en el suelo y posteriormente se diera a la huida en una motocicleta. Hurtado fue auxiliado y trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, donde llegó sin signo vitales. Un nuevo hecho violento se registró la noche del viernes 16 de febrero en el barrio La Nevada de Valledupar. La víctima fue identificada como Haroldo Rafael Hurtado Juevas. De acuerdo a la información de las autoridades, Pelitos, como era conocido el hoy fallecido, registra una herida de arma de fuego en la cara al lado derecho. Esta persona se encontraba en la parte externa de una llantería, momentos en que se acercó a una persona de sexo masculino, que sin mediar palabras le disparó y lo dejó malherido y posteriormente huyó en una motocicleta con su cómplice, quien lo esperaba. Pelitos, rápidamente fue auxiliado y trasladado al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, donde llegó sin signos vitales. Las autoridades indicaron que los móviles y autores del crimen son materia de investigación. La inspección técnica del cadáver fue realizada por funcionarios de la SIJIN. Un hombre de origen venezolano, identificado como Marco Luis Palmar Palmar, de 38 años, fue asesinado a bala, mientras transitaba a bordo de una motocicleta en una trocha de la vereda El Cielo, jurisdicción del corregimiento de Valencia de Jesús. Un hombre de nacionalidad venezolana fue asesinado a bala a su suantro, transitaba por una trocha en la vereda El Cielo, jurisdicción del corregimiento Valencia de Jesús, Baño Dupar. Los motivos y autores del crimen son materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes. Según la información preliminar de la Policía Nacional, la víctima, identificada como Marco Luis Palmar Palmar, de 38 años, transitaba por la vereda El Cielo, finca La Virginia, cuando fue interceptado por tres sujetos, quienes sin mediar palabra le dispararon y huyeron en motocicletas con rumbo desconocido. Una persona que al momento del homicidio se desplazaba con Palmar, le explicó a las autoridades que minutos antes se encontraba departiendo en la zona en mención. Regresamos hacia la finca después de beber bebidas embriagantes y los tres sujetos le dispararon, indicó el hombre. El cuerpo de Marco Luis quedó tendido en el suelo, con un impacto de arma de fuego en la frente y lesión en el hombro izquierdo. Tras la denuncia realizada por parte de la madre de un joven, quien presuntamente fue reclutado bajo engaños, finalmente regresó su hijo a la ciudad de Valledupar. El bus donde va llegando el joven Wilfran Arias a reencontrarse nuevamente con su madre. Volvemos y decimos, este regreso a casa del joven se hace en compañía de... La llegada del joven, aquí va bajando Wilfran a reencontrarse con su madre. Viene en compañía de un cabo del ejército desde la ciudad de Bucaramanga. Aquí están los momentos exactos donde Wilfran se reúne con su madre. Y en este momento vemos la evidencia de que el amor de madre es único. Ahora sí cuéntame, ¿cómo te fue por allá? ¿Cómo te trataron? ¿Cómo te sentiste en el viaje? ¿Y cómo fue todo el proceso? En el viaje me sentí bien, un poquito mareado, pero bien. Y ella me trataron bien. ¿Te trataron bien? Señal. Entonces no hay ninguna queja contra el ejército nacional. Señal. Bueno, ya lo ven, aquí está una madre contenta con el recibimiento de su hijo. Y pues así hacemos oficial el regreso a la vida civil del joven Wilfran Arias. ¿Qué va a decirle la señora madre? Bueno, que ya me siento tranquila, porque ya tengo a mi hijo conmigo. Le agradezco a Dios, que fue el que estuvo ahí conmigo. Y a todas, ¿cómo se dice? Las redes que me ayudaron. Guatapurí, Cacica Estéreo, CNC Valledupar, Entérate Valledupar, Judiciales Valledupar, que cuando busqué ayuda fueron los únicos que me brindaron la mano y Dios, que siempre estuvo ahí conmigo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. En un aparatoso accidente registrado en el barrio Eneal de Valledupar, perdió la vida Emanuel Montero Sarmiento, cuando se transportaba a bordo de una motocicleta y perdió el control del vehículo, impactando contra un árbol. La víctima cursaba octavo semestre de derecho en una universidad de la ciudad. La madrugada de este sábado 17 de febrero se registró un accidente en la calle 13V Vis del barrio Eneal de Valledupar, en donde se vio involucrado un joven que fue identificado como Emanuel David Montero Sarmiento y quien perdió la vida en el lugar del hecho. Montero Sarmiento se desplazaba en una motocicleta FZ150 color gris con naranja de placas HFB06D, cuando al parecer perdió el control del vehículo en una curva y chocó contra un árbol perdiendo la vida en el lugar del siniestro. Es de mencionar que al lugar se trasladó la ambulancia para atender la emergencia. Sin embargo, pese al esfuerzo de los paramédicos por mantener al joven con vida, su corazón dejó de latir. Se conoció que Emanuel iba por el octavo semestre de derecho de la Universidad Área Andina, al norte de esta ciudad. Por su parte, la Policía de Tránsito realizó la inspección técnica del cadáver que fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Policía de Tránsito